En apoyo a operativos efectuados por el Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública, el Servicio Nacional de Salud Animal ya comisó unos 170 gallos de peleas en la zona sur. En este 2021 ya se realizaron tres intervenciones en dos cantones, una en corredores donde lograron decomisar 20 gallos de pelea y 150 aves más en dos que se realizaron en Pérez Celedón. Y es que la actividad de las galleras es ilegal y según indican en Senasa, con la pandemia se ha incrementado la cantidad de realización de este tipo de actividades. La directora regional de la institución, Silvia Fernández, fue clara en decir que cuando se presentan este tipo de actividades en los pueblos, es importante que las personas denuncien. Algunas de estas llegan al Senasa, sin embargo, es importante que se acuda al OIJ, pues al final es esa instancia judicial la que realiza las investigaciones respectivas y en el caso de ellos se encargan de la custodia de los animales, pues en este tipo de operativos no solo los gallos se decomisan, sino también otro tipo de evidencia como equipo, dinero, infraestructura y demás. Lamentablemente debería no ser así, porque además estamos en medio de una situación precisamente de pandemia y quiero o no, ¿verdad? O sea, no solamente es un tema de bienestar animal, de delito, y de, como le estaba explicando, inclusive de riesgo sanitario para el país, para las personas, sino que además de eso propicia la aglomeración de personas. Y la aglomeración de personas puede poner en riesgo, evidentemente, el tema de contagios. No hay protocolos, no hay respeto probablemente, al margen de la legalidad puede ocurrir cualquier cosa, entonces sí, definitivamente es complicado. También otro tema importante, pues aparte del delito, es la salud, ya que ingresan al país muchas aves que no se sabe de dónde provienen, pues conocen que por medio de la frontera con Panamá ingresan muchos. Como le digo, más el trabajo de Senasa por un tema, no solo de delito como tal, porque como le decía, el delito realmente debe verse como tal, y debe ser atendido en este caso por el Ministerio Público, ¿verdad? Sino que hay un tema también de riesgo sanitario, porque son animales que no se sabe de dónde provienen, ¿verdad? Y que perfectamente algunos de ellos pueden venir de otros países que no necesariamente son de Costa Rica y que pueden acarrear enfermedades que también ponen en riesgo los animales o las aves, el peligro de que ingresen, por ejemplo, con enfermedades que contagien a otras aves de la región o inclusive del país, poniendo nuevamente en peligro el estatus sanitario de estos animales, o bien que traigan enfermedades inclusive con potencial zoonótico, ¿verdad? El potencial zoonótico, la zoonosis, son aquellas enfermedades que se le transmiten de los animales a las personas. ¿Por qué? Porque igualmente han ingresado o han sido traídos al país de una manera no adecuada y ahí es donde el Senasa en realidad en este tipo de delitos ingresa o bien apoya a las otras instituciones para controlar este riesgo epidemiológico que también podría estarse dando con este tipo de aves. El llamado de Senasa es que la población acude a lo IJ a presentar la denuncia sobre las galleras que funcionan y que son actividades ilegales.